I don't care, I love it, I don't care Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, el que le trae la información más calientita de sus famosos favoritos Vamos a iniciar con Nicki Minaj, que finalmente rompió el silencio sobre su pelea con la rapera Cardi B Nicki aseguró haberse sentido humillada por el altercado, donde negó haber hablado mal de Culture Ikiari, la hija de 8 semanas de Cardi B Solo quiero que la gente sepa, dijo, que Okina Tanya Mara nunca, nunca hablará mal del niño de nadie Yo no soy una payasa, ese es el verdadero nombre de Nicki Minaj Ella también pasó a aclarar por qué esperó unos días para hablar sobre el incidente Y con estas palabras lo dijo Soy una perra tan malvada que ni siquiera sentí la necesidad de defenderme esa noche Como vemos esta rivalidad entre estas dos va a seguir por bastante tiempo Bueno y lo hemos visto innumerables veces y que cree, Kim Kardashian ha dicho de que le molesta completamente el trasero que tiene En la más reciente temporada de reality Keeping Up With The Kardashians, su hermana Corny comentó que el trasero de Kim luce inmenso Al escuchar estas palabras, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, protestó Ante la sorpresa de Corny y de Kris, Kim reveló que la verdad del caso es que no le gusta tener el trasero tan grande Dijo con estas palabras, no me gusta, todos los días lloro por esto, ustedes que creen Bueno y a pocos días de que se estrene la tan esperada serie de la cantante Selena Quintanilla Pues que creen uno de sus familiares ha sacado a la luz una fotografía nunca antes vista de la cantante Tejana El hermano de Selena, A.B. Quintanilla, reveló este momento íntimo y desconocido hasta el momento de la intérprete de Amor Prohibido El músico dio a conocer una foto donde aparecen sus hermanas Selena y Suzette Siendo todavía unos adolescentes y posan al lado de su abuelo Ralph Todos se ven felices y abrazados Muchos hablaron sobre lo mucho que cambió cuando creció la cantante Y como les decía su leyenda va a cobrar mucha más fuerza cuando la serie El Secreto de Selena se transmita por televisión este mes de septiembre Bueno la verdad de que esta clase de recuerdos nos hace tener siempre en nuestra memoria a la cantante Selena Quintanilla Que pues bueno nos dejó tantos éxitos para recordar y ojalá que la serie le haga justicia Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Actitude Disponibles en las principales barberías de todo El Salvador como Rufians Ahí puede encontrar ceras, aceites, cepillos, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo se lo recomiendo Hasta acá todos los espectáculos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!